Oh, en la galaxia Wander Hay mucho que explorar Si tú viajas junto a Wander Un sombrero vas a usar Mil cosas tú verás Y muy libre te sentirás Pronto la galaxia Wander disfruta ¡Vamos! Si la oscuridad te acecha Y triste tú estás En la galaxia Wander Tu vida cambiará ¡Vamos! Siente cuando quieras Tú puedes ayudar Tus amables actitudes Se multiplicarán Tus amables actitudes Se multiplicarán